Bueno pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars Y por fin hemos llegado al quinto drop legendario Nos lo han enviado a la tienda En el dia de hoy lo vamos a abrir ahora en este video Pero aparte vamos a abrir los 5 drops legendarios de mis 10 cuentas Con mi cuenta principal incluida Asi que hoy vamos a abrir 50 drops legendarios Yo calculo que mas o menos salgan un minimo de 30 skins Basicamente que de cada 3 drops legendarios que abra sean skins esas recompensas Asi que bueno vamos a pasar a abrir los 5 primeros Y no se si dejar mi cuenta principal para lo ultimo Porque al final es lo que mas me interesa Asi que vamos a empezar de lo mas malo a lo mas bueno Pues comenzamos con los primeros 5 drops legendarios En mi cuenta de gestos sin gemas Mi cuenta en la que no meto gemas nunca Primera, bueno, hipercarga del primo vale Para empezar en esta cuenta A ver que es lo siguiente que nos toca Una es, no es un brawler, es Mandy Vale, porque claro en esta cuenta no tengo apenas brawlers ni nada A ver, no suena nada También podría ser algo Mr. P, ¿ves una skin? Vale, Mr. P Daruma Perfecto Ya llevamos un brawler y una skin en esta cuenta A ver que nos toca ahora Por cierto, no voy a llevar la cuenta otra hipercarga No voy a llevar la cuenta de todo lo que sale Porque si no me volvería loco Pero si queréis alguno en el chat Hacer un resumen de decir Le ha tocado 30 skins 20 hipercargas 50 brawlers Yo que se, si a alguien le apetece o hace ilusión hacer la lista Pues de locos, vale Por ahora, primera cuenta 3 hipercargas Una skin Y un brawler Siguientes 5 drops legendarios Primero vamos a ver lo que nos sale Otra hipercarga Tiene mucha probabilidad de tocar una hipercarga en los drops legendarios O es cosa mía Porque que llevemos ya otra hipercarga así por la cara Se me hace súper raro Bueno, nueva skin Barley Caballero Unicornio Vale, perfecto No es mala skin, la verdad Siguiente drop legendario Skin nenita Vale Ya llevaríamos dos skins con esta cuenta A ver esta Oye Por ahora Iba Bueno, me voy a callar Ya No puedo decirlo Iba a decir Por ahora no están tocando muchos recursos Ni nada así de ese estilo En plan Que son todos recompensas buenas Pero nada Iba He tenido que intentar Abrir la boca Para que saliesen mil de oro Bueno Tres skins en esta cuenta Y una hipercarga Vamos a la siguiente Primer drop legendario Ya sabéis que si no suena nada Suele salir siempre una skin Pero Se me hace un poco raro Porque parece que están tocando Las mismas skins todo el rato De las pocas que han salido Han salido Dos veces La del bro que está playero Y la de Barley Unicornio No sé en plan Bueno eso Por ahora llevamos dos skins Esta podría ser la tercera Bueno Hipercarga de bro Vale No creo que lo utilizaremos Porque Yo solo utilizo mi cuenta principal Y si acaso la cuenta secundaria Un poquito Que tampoco tanto Así que Lo que toco por aquí ahora Simplemente por curiosidad Por ver que es lo que toca Vale Low elegante Perfecto Ya me tocó hace poco mi cuenta principal Y hemos sacado otras tres skins ¿No? El primo Broky Low Vale Perfecto Siguientes cinco drops legendarios Hipercarga del primo Me queda un poco feo Es que a lo mejor Si ya me ha tocado la hipercarga del primo En otra cuenta Es como en plan Bueno pues Otra vez la hipercarga del primo ¿No? Es una recompensa nueva Pero yo que sé En plan Se hace repetitivo Bueno Penny Coneja Vale Una skin A ver Esto podría ser la segunda skin No es un brawler Vale Brawler mítico Byron Que te toca un brawler mítico Más o menos es complicado Así que no está mal ¿Mandy otro brawler? Siempre parece que tocan los mismos O sea Hay veinticinco brawlers épicos Y que probabilidad hay De que me tocase En una cuenta Mandy Y me vuelva a tocar Mandy Tipo Se me hace raro Y sospechoso Que las recompensas Sean casi siempre Las mismas Es un poco rarete La verdad Creo que esta skin No la tengo en mi cuenta principal Pues si Tenemos otro drop legendario Por si alguien lo dudaba Hank Bueno esto es raro Vale Brawler épico Hank A ver siguiente drop legendario A ver lo que nos toca Skin del primo Primo rudo Si El primo rudo Vale tenemos la primera skin De esta cuenta Siguiente drop A ver que es lo que nos sale Hipercarga de Miko Bueno Siguiente Pan me la niega No Pan directamente Bueno Pues dos brawlers Que se lleva esta cuenta Y a ver que es lo que sale En el último drop legendario Esta vez no hay recursos Bueno Esto podría ser Incluso lo más pocho Que te podría tocar En plan Lo más decepcionante Pero bueno Esto en mi cuenta principal No va a pasar Porque como lo tenemos todo Va a ser más sorpresa Siguiente Cinco drops legendarios Cuando alcancemos La cuenta secundaria O la cuenta principal Ya os lo avisaré Tenemos nuevo brawler Bell Sería guapo que nos tocase Un brawler legendario En alguna cuenta ¿No? Tipo yo que se Como Es difícil que toque Pues me gustaría Que tocase alguno Tipo por yo que se En plan Sería lo más épico Que podría pasar ¿No? Vale Nueva skin Ya tenemos dos Ya tenemos dos en esta cuenta Estos son recursos Por desgracia Y último drop Legendario de esta cuenta Recursos Pues esta cuenta Ha sido la peor cuenta Por ahora Pobrecita Siguiente Cinco drops Legendario Booster Nuevo brawler Mítico No tiene minta De que un brawler Mítico Sea difícil de conseguir Parece que si Que es Bastante normal Que salga Pero ¿Dónde esta skin Podía salir De los drops? Claro Ahora ha pasado Más de un año ya Pero que raro Conseguir esta skin De un drop No en plan Se me hace muy Pero que muy raro Pero bueno Eh Hipercarga De Colette Vale No es mala Hipercarga Pero que no Vamos a utilizar La verdad Si que yo que se Hipercarga De Mítico Mira por hablar Por decirlo De que no Vamos a utilizar Venga dame otra Hipercarga Dame una tercera Dámela Vale no Spike Ah vale no Hostia digo Pensaba que haya salido Un brawler legendario Digo hostia Digo lo que estaba pidiendo En plan un brawler legendario En un drop legendario Pero bueno Skin de Spike Vale No esta mal tampoco Vale Siguiente cinco drops legendarios No son ni los penúltimos Ni tampoco Con los últimos Así que vamos a ver Que es lo que nos sale Hipercarga De Colette Nada Las hipercargas No nos interesa Queremos skin La verdad Vale Hipercarga De Selly Esto parece un chiste Tío En plan Conforme digo Que algo no lo quiero Me dan ese algo Falta que En una cuenta Me den cinco hipercargas Que ya creo que no va a pasar Porque creo que esta es La antepenúltima cuenta Osea solo queda Esta y dos cuentas Pero bueno Skin de Barley No esta mal Barley leñador A ver esta Bueno Estelar de Penny Por ahora esta cuenta Creo que es la peor En plan No se si es peor Que la que le han tocado Dos veces mil de oro O esta Porque la verdad Guau Otra hipercarga Le ha tocado tres hipercargas A esta cuenta De verdad Le ha tocado La de Miko La de Buzz Y yo no se No me acuerdo ya En plan Es que como lo ignoro tanto Se me olvida Pero Joder En plan Creo que lo peor Que puede tocar Son las hipercargas De verdad Tipo en el sentido De porque no las voy a utilizar Vale Y ahora si que si Estamos en mi cuenta Secundaria Aquí si nos importan Las cosas Aquí me den una hipercarga No me va a molestar Pero a ver que nos toca A ver que es lo que nos toca También nos faltan Brawl legendarios Vale Krampus Az Primera skin Con un ping Siguiente drop legendario Si no salen recursos Mejor De verdad Que estas cuentas Si me importan Vean eco Vale Perfecto Segunda skin No está mal A ver Tercer drop legendario Esto es hipercarga 100% Ya verás tú Ah pues no RT Brawler Pensé que No tenía RT En esta cuenta Bueno vale Perfecto Porque RT me encanta Es un brawler Que suelo jugar A menudo Y que se me da bien Así que de locos Vale Brawler que Me gusta Vale Fan Fan calabaza Esta skin puede salir En los drops Pues me podrá salir Mi vuelta principal Poca broma No la tengo Vale Bueno Buena skin Y Por cierto La skin de fan Me la podéis poner Por los comentarios Si os llegáis a esta parte Del vídeo Es de 79 gemas O de 150 No lo sé La verdad No lo sé Pero bueno Último drop Hipercarga de Cordelius Bueno no tenemos Cordelius al 11 Pero Eso que nos ahorramos Y ahora si que si Vamos A mi cuenta Principal Pues ya estamos Con lo más importante Cuenta la leyenda Que cuantas menos copas Tengas Mejores recompensas Te llevas La acabo de moofar Vamos a abrir Los 5 drops Legendarios De mi cuenta principal A ver que es lo que nos sale Mierda Nada Siguiente Vale Podría ser una skin Siguiente Vale una skin La de Colt La de Colt La de Colt Esta calvo ¿No? Colt guaperas Vale Primera skin De la cuenta principal Una skin más No creo que la utilice Porque tenemos la de Bueno el pin está guapo En verdad Pero que tenemos la de Competitor Siguiente drop Vale A ver que nos toca Frank Cavernícola Esta vez sí Que el otro día Nos salió la de Frank DJ Y la confundí con esta Vale dos skins Y por favor Una tercera skin Estaría muy bien Una tercera Ah Pues esta cuenta Creo que ha sido la peor Que vaya por Dios Que justo la cuenta Que más me importa Sea la peor Me ha tocado Dos veces Mil de oro 500 créditos Y dos skins Que rabia da ese tipo de cosas Que justo la cuenta Que más me importa Sea la peor de todas De verdad Tipo Ya me hubiese gustado a mi Que me hubiesen salido Cinco skins En esta cuenta No sé Será lo suyo Pero bueno Pues hasta aquí el vídeo chicos Hemos abierto 50 drops legendarios No tengo ni idea De cuántas skins han salido Pero más de 20 Estoy segurísimo de que sí Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un like Podéis suscribiros al canal Para que si en el futuro Salen más drops de regalo O este tipo de cosas Os lo traiga en un solo vídeo Y poco más La verdad que no han sido Malas recompensas Por lo general Varios brawlers Varias skins Sobre todo Pocas veces han salido Las recompensas de recursos Tipo de mil de oro Créditos Etcétera Ha salido muy pocas veces La verdad Así que no nos vamos a quejar Ha sido una muy buena apertura De drops legendarios Y ya está Nos vemos mañana por aquí Con el canal Con más Así que muchas gracias a todos Por el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Adiós